Dios les bendiga hermanos Estamos en otro tutorial Quiero compartir el tutorial de la canción Aleluya de Marcos Witt Ha sido una sugerencia más Y con todo gusto voy a tratar de compartirles Los acordes de la canción Para la introducción solo vamos a hacer De los bajos Re, Sol Mi Do, Do Y terminamos haciendo Re Y la figura que vamos a ir haciendo aquí solo va a ser Re, La, Si Y Re Que sería Aquí cambia Que sería Entonces ya juntos sonaría más o menos algo así Ok Lo voy a hacer otra vez Ok Y ya cuando la canción comienza a cantarse Ya sería el primer acorde Re Aleluya Después ha sido un La con Do Aleluya Sol mayor Do mayor Re Mayor Y hace una figura que sería Esta figura sería Sol Fa sostenido Mi Re Que sería Aleluya Aleluya Ok Ahora vamos a la estrofa En la estrofa sería Solo vamos a ir haciendo esto así Re Vamos a ir aumentando medio tono Solo esta nota que sería La Si Si bemol Si Y finalizamos con Do Comenzamos desde La Ahora hacemos Si bemol Si Y Do Entonces sería Todos sus siervos Los que le temen Ahora hacemos Sol Los pequeños Si Fa sostenido con Re Mi con Sol Y terminamos haciendo Sol Ok Y se vuelve a repetir eso mismo Para la siguiente estrofa Entonces veamos la primera estrofa Todos sus siervos Los que le temen Los pequeños y grandes Alabado a nuestro Dios Él es Dios Santo En sus juicios Y en libertad dentro Alabado a nuestro Dios Y ya comienza Y ya comienza la figura Otra vez a repetirse Aleluya 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 Los que le temen Los pequeños y grandes Alabado a nuestro Dios Él es Dios Santo Justo en su justicia Estos y verdaderos Alabado a nuestro Dios Aleluya 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 Entonces ese es todo el tutorial Espero que les sirva hermanos Y que el Señor les bendiga Aleluya Aleluya